bueno buenas tardes para todos la bienvenida a nuestra primera sesión en línea esta formación nivel ya le quiero pedir a todas las personas que nos acompañan en este momento son 70 personas sus micrófonos por favor, Katy Míceres Cervantes por favor, silenciar su micrófono silenciar su micrófono, Samuel Zapata por favor silenciar su micrófono la encuesta que les acabo de enviar es una encuesta de asistencia allí ustedes deben poner su número de ficha el número de la formación entonces cómo pueden ver su número de ficha me confirman si están viendo pantalla la ficha la pueden encontrar en la parte superior izquierda de su pantalla por ejemplo es un aprendiz que se llama el mercado y este 5 y su ficha es 211.1.27 nuevamente les pedimos que puedan silenciar sus micrófonos Katy Míceres Cervantes por favor bueno estoy desde la formación de otro compañero desde otro aprendiz con el fin de poderles mostrar directamente desde otra persona y cómo se ve cómo se ven las cosas desde el portal de un aprendiz entonces para esta semana de formación la primera semana de formación tenemos tres actividades donde podemos encontrar las actividades las podemos encontrar en la parte izquierda de nuestras pantallas donde dice contenido del curso cuando yo abro contenido del curso me aparece algo que se llama proyecto le doy clic en proyecto y me aparece la actividad 1 que corresponde a la semana 1 actividad 2 corresponde a la semana 2 actividad 3 a la semana 3 y la 4 la semana 4 todas esas actividades están disponibles para ser realizadas en caso de que ustedes ya hayan terminado con la semana 1 pueden seguir con la semana 2 y así sucesivamente no hay ningún problema para las personas que están ingresando ahora recuerden llenar recuerden llenar su formulario de asistencia y recuerden por favor el número de ficha de formación y también silenciar sus micrófonos bueno vamos a dar clic aquí en activity 1 que es el actividad de la semana 1 y que es lo que podemos encontrar primero encontramos la guía de actividades general learning activity 1 el material de estudio welcome que es el material que todos deben desarrollar antes de contestar las actividades entonces le doy clic aquí en este botoncito que dice multimedia multimedia version o versión multimedia inmediatamente se me abre una una pantalla adicional empiezo a realizar el contenido a revisar el contenido la introducción todo lo que vamos a estudiar aquí me gusta este material multimedia porque tiene la oportunidad de que podamos escuchar en inglés que podamos escuchar en inglés a través de este micrófono podemos escuchar y allí ustedes pueden identificar pronunciación y identificar escucha de cómo se dicen algunas palabras y así deben desarrollar todo el contenido en esta bolita ustedes pueden ver que hay 39 diapositivas 39 contenido entonces deben desarrollarlo y estudiarlo todo todo en este momento no lo vamos a hacer porque es una actividad personal que corresponde a cada uno de ustedes recuerden que eso es lo que deben estudiar antes de realizar las actividades listo deben realizar bueno el número de ficha para david santiago y jonathan david el número de ficha para todos es diferente donde lo pueden ver lo pueden ver cuando inician a su formación cuando están iniciando a su formación virtual aquí les aparece ya les voy a mostrar cómo bueno aquí por ejemplo les aparece les aparece aquí aquí ese 2 11 11 27 2 11 127 es el número de ficha ficha de esta persona del mejaco y yo estoy trabajando desde otro portal listo entonces cuando ingresan también el número de ficha lo pueden encontrar en la parte de abajo para todos el número de ficha es distinto porque en este momento nos encontramos cuatro formaciones diferentes es decir cuatro formaciones de nivel principiantes bueno después de que ustedes puedan ver este material multimedia que es el material de estudio para esta semana aquí pueden encontrar más material adicional support materials y ya finalmente encontramos las tres actividades mira 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 el mira los chicos que me estaban preguntando que cuál es el número de ficha mira aquí este chico está viendo varias varias formaciones pero mira la formación beginner es esta y este es el número de ficha 2 11 11 11 27 ese es el número de ficha ok entonces me voy a salir de aquí va a salir de aquí también bueno nos vamos con la primera actividad que se llama identities vamos a darle click ahí y aquí podemos descargar dar click aquí descargar el archivo para verlo en el computador entonces yo ya lo descargué y lo tengo aquí en el computador listo entonces qué dice dice leerla instructora qué pena interrumpirla sí señora es que esa actividad la que estás diciendo esa ya no me deja realizarla a mí no sé por qué me dice que ya la cerraron o sea me aparece a mí cerrada ah bueno sí ese fue un inconveniente que tuvimos en la plataforma pero ayer en la noche yo les actualicé nuevamente o sea todas las actividades tienen fecha de cierre no pero yo ya les puse a todas las actividades la opción de entregas tardías o sea que todas están abiertas aún la fecha de cierre ya haya pasado entonces te invito a que nuevamente ingreses y mires si puedes enviarla de nuevo cualquier cosa me escribes por correo electrónico pero estoy segura que ayer la actividad todas las actividades para que puedan ser enviadas nuevamente listo ah bueno listo muchas gracias entonces el learnings activity 1 dice evidence identity complete the text with the corresponding information complete el texto con la información correspondiente recuerden que para realizar estas actividades ustedes primero tuvieron que haber realizado revisado el material de apoyo y poder haber completado todos los ejercicios y las prácticas que estaban allí bueno entonces que nos pide nos pide a hablar sobre una información personal bueno bueno cuando yo estoy hablando de primera persona pues uso el pronombre am no i am cuando yo estoy hablando de tercera persona uso el pronombre is que es she is or he is y cuando estoy hablando de you o they que es usted o ellos entonces uso el pronombre are en este momento estoy hablando de me de la primera persona entonces uso el pronombre de i am ok entonces hello my name is piedad i am from colombia i am from colombia my nationality is colombian entonces en vez de decir colombia le pongo una n al final y digo colombian colombian listo entonces recuerden que bueno a muchas personas me envían esta información con la información personal pero en realidad lo que pide la actividad es la información de este muñequito que está aquí este niño que está aquí de rubio la información de él la podemos encontrar en el material de estudio sin embargo si ustedes me la envían con la información de ustedes pues yo se la acepto porque es prácticamente lo que yo estoy revisando es si usted está manejando la estructura gramática la adecuada para desarrollar esta actividad sin embargo si ustedes me la envían con la información del personaje que se pide aquí pues quiere decir que ustedes si estudiaron el material de apoyo y pues eso va a tener mejores calificaciones para ustedes entonces como se dice la edad hayan 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 me puedo decir que aquí puedo decir que aquí puedo decir que hayan 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 el el chico tiene como una mochila y puede poner otra cosa que tenga ahí en la mano no se como una regla una reglita y entonces Entonces, listo. Bueno, ustedes terminan de completar la actividad. Aquí, pues, él está presentando a una amiga. Entonces, this is my friend. Tienen que buscar el nombre de esta chica que está en el material de estudio. Tienen que buscar cuántos años tiene ella, de dónde es she is from. Colombia, dice el National Miss Colombian. Tienen que, sí, o sea, encontrar toda la información de esta chica que está aquí, que está en el material de estudio, para que puedan completar esta información. Aquí, nuevamente, hay otros dos personajes. Nicole y John. Y deben completar la información de Nicole y de John. Y la Nationality, in We Are, in Rome. Completar toda la estructura gramática que se les quiera. Nuevamente, aquí hay un ejemplo. What is your name? My name is Kevin. Entonces, lo que pide es que usemos la estructura gramática la adecuada. Entonces, how old, entonces, espacio, are you, para completar. Entonces, aquí les voy a ayudar. How old are you. Y el estudiante número dice, I am nine years old. Y así sucesivamente, ustedes van a llenar la información de acuerdo al material de estudio, a la información que encuentren en el material de estudio. Seguimos. Aquí. Aquí. Aquí vamos a trabajar la estructura there is y there are. Bueno, there is, les voy a poner por aquí abajito. Aquí. There is se usa para hablar en singular. ¿Qué es singular? Es cuando se habla de una sola cosa. ¿Sí? Por ejemplo, un computadora. ¿Sí? Por ejemplo, un computador. There are. Se usa para hablar, para hablar en plural. En plural. Es decir, dos o más cosas. Y por ejemplo, dos mesas. O dos ventanas. O casas. Casas. Carros. Así. Entonces, aquí les voy a ayudar en esa actividad. Mira, aquí hay una fotito. Y aquí podemos ver que en esta fotito hay un tablero. Entonces, in that classroom, en el salón de clases, there. Entonces, como hay un solo tablero, entonces yo voy a escribir there is. Porque es solamente un solo tablero. A. Blackboard. Se escribe tablero. Blackboard. There is a blackboard. ¿Por qué a? ¿Por qué se usa a? Porque si yo hablo, porque esto quiere decir uno o una en español. Entonces, si la siguiente palabra empieza con una consonante, se usa a. Pero si la siguiente palabra empieza con una vocal, se usa an. Entonces, por ejemplo, si aquí hubiera solamente una manzana. Apo. Entonces, yo tendría que decir an, a po. Habla poa. Entonces. Dice, there is, mira aquí, aquí podemos ver que para seguir completando, dice, for students, dice, cuatro estudiantes. Entonces, cuando yo hablo de dos, dos cosas, de más, de más de dos cosas, en plural, entonces yo uso la estructura are. There are for students. Y esto que hay aquí es como una mesita, una, un, un escritorio. Y solamente hay uno. Entonces, digo, there is a desk, que significa escritorio en inglés. Y así ustedes, pues, llenan después, llenan esta parte de las ventanas. Mire, ahí ustedes pueden ver que hay tres ventanas. Entonces, ah, pero él solamente está hablando de una, a big. Entonces, puede decir, there is a big window. Bueno, después de terminar esto, ustedes le dan guardar aquí. Nos vamos a la plataforma. Le doy aquí en la identity, sí, le doy aquí. Per evidencia. Por favor, silenciar micrófonos. Gracias. Bueno, está cargando. Bueno, nos aseguramos de que es muy importante que se aseguren, que guarden bien el documento. A veces me envían un documento vacío, a veces me envían eso, la tarea de matemáticas, la tarea de español, de cualquier otra cosa, pero no la correspondiente. Entonces, guarden bien el archivo, que tenga el nombre correcto, el nombre correspondiente a la actividad, para que puedan enviarla. Entonces, mira, yo le di ahí ver evidencia, y entonces yo le doy aquí, sube una respuesta. Entonces, yo escribo, hola, profe, muy linda, muchas gracias, bueno, bla, bla, bla. Y le doy a juntar archivo, le doy a juntar aquí. A juntar archivo. Es a juntar archivo. Veo cuál es el archivo de Evidence Identity, le doy a abrir, y le doy a contestar. En este momento no lo voy a hacer, ¿listo? No le voy a hacer ahí, para no enviarle estas cosas a este aprendiz, pero así se debe subir la actividad, ¿ok? Bueno, ya hicimos la actividad número uno, que es la actividad de Identity. Recuerden que deben estudiar el material de estudio que se encuentra en la plataforma. Sin embargo, quiero compartir un poco de el verbo to be, gramática en inglés del verbo to be, ¿ok? Entonces, we use the verb to be. Nosotros usamos el verbo to be para tres cosas. La primera es para decir que existe algo, la segunda es para decir que algo está sucediendo, y la tercera es para hablar de que algo está, o sea, de una, lo que eres, no sé cómo se dice lo que eres, como una ubicación, ¿sí? Entonces, primero existe algo, there is nothing here. No hay nada aquí. Podemos ver que el refrigerador está vacío. Entonces, there is nothing here. Para algo que está sucediendo, the party is tonight, la fiesta es esta noche. Para una ubicación, I am at home, yo estoy en casa, ¿listo? También usamos el verbo to be para mostrar identidad, shows identity. Para hablar, shows identity podemos decir, he is a singer, él es un cantante, ¿sí? Estamos mostrando una identidad. Por ejemplo, ustedes son estudiantes, entonces ustedes dicen, I am a student. Yo soy una profesora, entonces yo digo, I am a teacher. Personal information, para eso usamos el verbo to be, para decir, my name is Aline. I am 10 years old, tengo 10 años. Y también usamos el verbo to be para shows a quality, mostrar una cualidad. She is beautiful. Actually, she is really beautiful. She is beautiful. Por ejemplo, si vamos a decir que ella es delgada. She is thin. Ella es delgada. También usamos el verbo to be para hablar del clima. Weather. It is cold today. Está haciendo frío hoy. Usamos el verbo to be para mostrar los sentimientos. Feelings. Feelings. Significa sentimientos. Feelings. You are angry. Tú estás enojado. Usted está enojado. Para mostrar la edad. Age. Age. La edad. He is 14 years. He is 14 years. La edad. Para decir la edad, yo tengo que decir, I am 14 years. He is 14 years. Nunca decimos, I have, ¿listo? No decimos, I have 14 years. Eso es incorrecto. Para hablar afirmativamente, usamos el verbo to be. I am a teacher. You are in the room. He is my best friend. Él es mi mejor amigo. She is a good student. Ella es una buena estudiante. It is a cold day. Es un día frío. We are students. Ustedes. Nosotros somos estudiantes. They are my friends. Ellos son mis amigos. Bueno, dejemos ahí. Nos vamos por la segunda actividad que se llama Evidence Interactive Activity My School Back. Damos clic ahí y vamos a darle clic aquí abajo donde dice Ver Scorn. ¿Listo? Le doy ahí para ver Scorn. Me abre una pantalla adicional. En caso tal de que no les funcione, traten de hacerlo por otro navegador, como Explorer, Moxilla. También pueden verificar conexión o de pronto en otro computador. Hay computadores que no tienen como todos los programas instalados para desarrollar estas actividades. Entonces presentan inconvenientes. También la conexión a internet es muy importante. Por ejemplo, yo ahorita estoy mala de conexión. Mire cómo está de lento. Y pues yo les recomiendo que trabajen en las horas de la mañana. Debido pues a la situación de emergencia que vivimos a nivel mundial, muchas personas están usando el internet. Entonces a veces está demasiado lento. Yo les recomiendo que puedan ingresar a las horas de la mañana, que es donde menos personas están conectadas. Mire, efectivamente no está cargando la actividad. Bueno, mientras carga la actividad, les voy a seguir mostrando entonces aquí. Bueno, el verbo to be, la forma, la forma corta, la forma corta de hablar en verbo to be. Entonces, I am se dice am, you are se dice you're, he se dice his, she se dice she's, eres, eres se dice it's, we are se dice where, you are se dice you're, they are se dice they're. Negative form, la forma negativa. La forma negativa es muy fácil. Simplemente es poner not después de el pronombre am. Sí, entonces, I am not a teacher. Yo no soy un profesor. You are not in the room. Tú no estás en el cuarto. Entonces la forma corta es omitiendo la O, omitiendo la O y poniendo una comita aquí en la parte de arriba. He isn't my best friend. Él no es mi mejor amigo. He isn't a good student. Ella no es mi, ella no es una buena estudiante. It isn't a cold day. No es un día frío. We aren't students. Nosotros no somos estudiantes. They aren't my friends. Ellos no son mis amigos. Entonces es bien sencilla. Efectivamente, esto no me está cargando. Cerramos esto y cerramos esto. Bueno. Question form. ¿Cómo se hacen preguntas? A ver. ¿Quién de ustedes quiere leerme las primeras tres oraciones? A ver, desactive el micrófono y hable. Ay, yo sé que la palabra no se puede cargar. Qué favor. Yo. Háganle, adelante. Am I a teacher? Muy bien. Are you in the room? Is he my best friend? ¿Continúo? Sí. Is she a good student? Is it a good day? Are we students? Are they my friends? Ok, muy bien. Lo único es que debemos poner como el acentico ahí de pregunta, ¿no? I am, am I a teacher. Sí, señora, me faltó. Pero siempre que estamos aprendiendo un nuevo idioma, eso es normal, ¿listo? Entonces, mire lo fácil que es la forma interrogativa. Simplemente, en vez de que esto, esto, la forma afirmativa iba aquí, esto lo pasamos para, esto lo pasamos, esto se pasó para acá y simplemente queda en la parte de adelante. Antes, esta línea estaba aquí y esta estaba aquí. Ahora, esta es la que se pone primero y ya se convierte en interrogativo cuando le ponemos el signo de pregunta. Bueno, la actividad interactiva no me quiere cargar, no me quiere cargar. No me quiere cargar. Qué pena, ¿todo eso está en el material de apoyo? Estas diapositivas, estas diapositivas son mías, pero toda esa información que yo les he dado está en el material de apoyo. Ah, ok. No me cargó la actividad interactiva, ¿no? Vamos a intentar más rato y a ver si caiga. Vamos con la tercera y última actividad, que es donde hemos tenido muchos inconvenientes, ¿sí? Muchas personas han presentado inconvenientes en esta actividad. Entonces, dice lo siguiente. Vamos a leer. Gracias, qué pena. ¿Puedo iniciar micrófonos? ¿Sí? ¿Disculpe? Esa actividad a mí no me deja abrirla. Anoche estuve verificando algunos inconvenientes como ese y estoy segura que ya recuerdo los que se han presentado. Entonces, ¿qué es lo que se han presentado en la parte de esta parte? Profesora, a mí tampoco me abre, disculpe. Anoche estuve revisando los inconvenientes que se presentaban, entonces ya los estuve reculcando. Lo que pasa es que yo no... Pero en este momento tampoco me deja abrirla. Y no deja abrir. Bueno, entonces, ahora más tarde voy a entrar entonces curso por curso, verificando. ¿En qué número de ficha están ustedes? ¿En qué termina su número de ficha? Termina en 72. Ok, termina en 72. La mía en 173. Listo, 72 y 73. Listo, voy a revisar por qué usted no les está abriendo. No les está abriendo y ya esta noche pueden entrar y revisar. Bueno, entonces le damos clic aquí en bloque presente. Por favor, silenciar micrófonos. No dan un clic. Silenciar micrófonos. Cristian. No. Apaguen micrófonos, por favor, Luz. Ok. Ah, ya. ¿Usted puede silenciar? Por favor, si buscan... Profesora, una pregunta. Sí, dígame. Bueno, a mí la evidencia identis no me... O sea, no sé qué pasa, pero no me sale el chulito verde, pero ya yo la hice. Y la Interactive Active My School Back, ya yo la hice. Dice que ya he realizado dos intentos, pero tampoco me aparece un chulito verde. No sé. Ahorita vamos a mirar cómo se ven las calificaciones. ¿Listo? Y para que ustedes puedan ver, ¿vale? ¿Me puedo hacer otra pregunta? Sí. Bueno, yo hasta ayer es que ingreso al curso. Sí, o sea, ya había... Me habían llegado dos correos, pero no había tenido... No había sacado el tiempo. Pero ya me puse al día con todo lo de la Activity 1. Bueno, ya participé en el foro social, pero no recuerdo por dónde fue que ingresé y me pide como que suma un archivo. Entonces, yo lo hice, hice otro en Word y hasta puse una foto familiar, donde pide que describa a la familia. Es así. El foro de la familia es una actividad de la semana 3. Ah, o sea que me adelanté. Sí, entonces, el foro de la familia es una actividad de la semana 3. Esa actividad la puede encontrar ahí en la parte izquierda. Aquí en la parte izquierda aparecen foros. Foros, y allí encuentra la actividad de My Family Members. ¿Listo? Mírenla aquí. My Family Members. Family Members. ¿Ok? Entonces, allí le da clic en responder y puede adjuntar un archivo o simplemente responder ahí en donde le aparece. ¿Listo? Vamos a seguir para que no se nos caiga. Profe, discúlte, yo tengo una pregunta. Sí. Es que yo soy de la ficha que termina en 123. Entonces, yo tengo el problema en la Evidence Block Presentation, donde no me aparece nada. No me aparece usando ninguna actividad. Bueno, entonces voy a revisar todas las formaciones esta tarde para ver qué es lo que sucede y por qué no les aparece. ¿Listo? Sí, señora, sí, es muy importante eso. Este joven sí. No. A este joven sí le aparece, a él sí le aparece la actividad. Profe, y también para que revises lo de los chulitos verde porque no aparece, o sea, uno hace la actividad y no aparece que ya la hizo. Ya aquí tomé nota en mi agendita. Bueno, entonces, un poco de la actividad de Block Presentation dice, ¿qué debemos hacer? Vamos a leerlo en español. Dice, vamos a descargar el archivo, entonces le damos clic aquí para descargar el archivo. Bueno, ahí lo tenemos, Block Presentation, aquí está. Y dice, Evidence Block Presentation. For this evidence, you have to participate in a block too. No es que tengan que crear un blog, algunas personas crean un blog, ¿no? Pero pues no es necesario, usted simplemente puede desarrollar la actividad en este mismo archivo y adjuntarla. ¿Listo? Introduce and describe yourself. Preséntese y describase usted mismo. Introduce and describe two friends. They could be actual or inventing friends. Presentar y detallar a dos amigos. Pueden ser reales o personajes ficticios. In the block entry, you have to include the following information. Name, ages, places of orange, nationalities, jobs, a picture, real or not, and a brief physical description according to the picture. You can add any other detail you consider important. En la entrada del blog debe incluir los nombres, edades, lugares de origen, nacionalidades, ocupaciones, una fotografía, puede ser real o no, y una corta descripción física de acuerdo a la imagen. Asimismo, puede anexar otros aspectos que considere pertinentes. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Aquí mismo voy a pegar una foto mía. Una foto mía, ¿listo? Y entonces voy a hacer una descripción de mí. Descripción de mí. ¿Cómo hago esa descripción? Pues primero tienen que estudiar el material de apoyo, ¿no? Entonces tienen que decir si es alto, bajito, gordito, delgado, si tiene cabello negro, si tiene cabello rojo, verde, morado, bueno, como lo tengan. Los ojos, ¿qué color tienen? Deben presentarse, ¿no? Su nombre, su edad, su ocupación, de dónde nació. Bueno, todo lo que más puedan describir. Después van a pegar una foto de una amiga, de dos amigos, dos amigos, o puede ser dos primos, bueno, como usted quiera, pero me necesito una foto de usted con otros dos o otros dos por aparte, como quiera. Y va a hacer lo mismo, ¿no? Va a describir los nombres de ellos, qué edad tienen, dónde viven, cuál es la ocupación y una corta descripción física. Entonces mi amiguito tal es gordito, flaquito o no, mi amiguito tal es alto, delgado o bajito, bueno, ¿listo? Entonces ahí mismo ustedes pueden hacer todo esto y le van a dar clic en guardar y nuevamente se dan por aquí, le dan perevidencia. Ver evidencia y pues le dan ahí a juntar archivo. Vamos a ver si carga esto porque está muy, muy mal. Entonces le dan aquí a juntar archivo, hacer una descripción y le dan contestar, ¿listo? Bueno, yo quiero entonces ver, quiero mostrarles ahora dónde se ven las calificaciones. Voy a mirar que no. No, aquí no es. Evidencias. Ah, ok, mire, aquí en la parte izquierda de su pantalla donde dice anuncios, participante, información, con el curso, foros, evidencia. Le damos clic ahí en evidencias y nos aparecen estas actividades que son las actividades. Aquí no están las actividades interactivas, están las demás. Entonces aquí en la parte de enfrente, aquí podemos ver una A o aquí donde dice sin calificación o acá podemos ver una A. Entonces las que tienen A quiere decir que ya fueron aprobadas, enviadas y aprobadas y las que tienen sin calificaciones porque pues todavía no las ha realizado, no las ha enviado. Entonces cuando tienen una D quiere decir que no la han aprobado, entonces tienen que volverla a hacer. ¿Listo? Entonces aquí, bueno, normal, yo entro entonces a mi plataforma, viro cuál es el curso que estoy viendo. Entonces este es mi curso, English.org, Beginners. Entonces me voy a este lado, donde dice herramientas, anuncios, participantes, información, contenido del curso, foros y aquí donde dice evidencias. Le doy aquí donde dice evidencias, mira ahí dice evidencias, evidencias y aquí aparecen mis calificaciones. ¿Listo? Calificación A, sin calificación, sin calificación AA. Y pues quiero ver dónde están las calificaciones de las actividades interactivas, pero no sé dónde están. Lo que pasa es que esta plataforma es nueva, tanto para ustedes como para mí, como instructora. El año, desde el año pasado, hace muchos años estábamos con actividades de Blackboard. Esta es una nueva plataforma que se llama Territorium y tanto usted como yo la estamos conociendo. ¿Sí? Profesora, yo tengo una pregunta, qué pena. Sí, digo. O sea que para la actividad 1 hay que subir tres evidencias, ¿he entendido? Sí. La evidencia, no, o sea, hay que hacer dos, hay que hacer tres actividades. ¿Listo? Vamos al contenido del curso, que es aquí contenido del curso, proyecto y vamos a ver las tres actividades de la semana 1. Identities, MySchoolBar y Blog Presentation. Identities es una actividad que usted tiene que realizar, hacer y adjuntar. Y Blog Presentation también. Evidence Interactive Activities es una actividad interactiva que yo le doy clic ahí y me abre esta pestaña, pero aquí no me está abriendo, no me ha cargado. Y es una actividad donde usted tiene que responder unas preguntas y ahí automáticamente se califica. Entonces le dice, good job. Y entonces ya usted aprobó la actividad. ¿Listo? Es muy sencillo. Ah, bueno, pero me regreso. Profesora, ¿no? Una pregunta, disculpa. Los tengo que dejar porque tengo otra reunión. Tengo dos minuticos para preguntas, entonces díganme. Yo le quería hacer una pregunta. Sí. Lo que pasa es que yo también hice una actividad y la subí por donde dice portafolio de evidencias. Aparece también otra información de portafolio, otros archivos. Por ahí también me muestra una plataforma donde uno puede también subir archivos. Ahí yo subí uno porque la verdad como también pues la plataforma para uno es muy nueva, entonces no entendí. Ah, ¿este que dice portafolio de evidencias? Sí, señora. Ah, no sé. Bueno, por ahí yo subí una, donde dice otros archivos. Ahí aparece también a juntar archivos. Yo subí donde estaba una, pues, la que decía, donde estaba las nacionalidades y todo eso. Sí, la primera. O sea, yo subí esa ahí porque la verdad no sabía por dónde, como es nueva. Entonces te quiero pedir que la subas aquí por donde dice contenido del curso, que sale proyecto, actividad 1. Entonces aquí hay identities y la subes por ahí. Porque por el otro lado de portafolio de evidencias, no sé. Es que esta plataforma es nueva y no nos han capacitado para poder manejar todas las pestañas. Entonces por identity por ahí. Sí, súbala por ahí. Sí, si no tiene calificación, entonces súbala por aquí. Pero si tiene calificación, entonces quiere decir que yo ya la revisé, que yo ya la vi. Sofe, Piedad Costanza, tengo una duda. Yo hice las actividades, pero son distintas a las que su versión nos está mostrando en este momento. Mencióneme una. Por ejemplo, la del blog es diferente. La de Learning Activity 1 también es diferente, pero... Pero ¿cómo es diferente? Cuénteme. ¿Cuál era una pregunta? Ahorita nos explicaba otra manera, donde no me aparecía a mí esa información, pero me aparecía otra, la respondí y la envié. Yo la envié y ahí aparece que fue enviada y que pues obviamente sin calificación, pero entonces no sé. Pero ¿qué son las actividades previas? Que las actividades previas eran con dos. Yo creo que son las de reparto, porque yo también me confundí y hice la del material de apoyo y tiene cosas totalmente diferentes. Ah, ya, ok. Y esa aparece en Word y yo también la hice pensando que era la que había que subir y cuando fui a mirar era un material de apoyo. Pero eso la había acabado. Creo que puede ser lo mismo que una compañera. Aquí en Actividad Word aparece, mire, aquí hay, dice, acá, Support Material, mire, Support Materials, aquí. Aquí ustedes encuentran material de apoyo, mire, material descargable. Aquí en Material de Welcome encuentran material descargable también. Y hay una versión también... Hay una versión en Word que es esa versión en Word que es solamente para que ustedes practiquen, ¿sí? La llenen, la practiquen, ¿sí? Puedan hacer mucho más ejercicio. Entonces, está muy bien que la hayan realizado, pero las actividades que debe enviarme son las que le acabo de decir. Identities, Evidence Interactive Activity Minds to Back, y Blog Presentation. ¿Listo? Esas tres ya las envíe. Bueno, ustedes recuerden que la asistencia, muchas gracias a todos por asistir, que tengan un lindo día, cuídense mucho. No hay formato de firma de asistencia tampoco, ¿en dónde lo bajo? El link de la asistencia, ya se lo envío, ya se lo envío, ya se lo envío. ¿Qué está por el chat? ¿Qué está por el chat? ¿Qué está por las actividades todavía? ¿Disculpe? ¿Esas actividades de Evidence Interactive todavía las pueden enviar? Sí, todas las actividades están disponibles hasta el último día de formación. Esta formación termina el 14 de junio, así que hasta el 14 de junio todas están disponibles. Yo sé que tienen fecha de caducidad, de terminación. Es unas fechas que son necesarias establecerlas ahí para que no se les acumulen las actividades todas hasta el final. Profe, una cosita antes de que cuelgue. ¿Sí? Que se llama adelantada la actividad 2. Y en la actividad 2 hay una actividad, no recuerdo bien cuál es, que dice que la cierran el 16, pero pues no entiendo por qué, si se supone que esa tiene que ir como hasta el 22, ¿es? ¿Qué es? Sí, las fechas, tenemos problemas de fecha, tenemos problemas, toda esa plataforma es nueva, entonces tenemos problemas de varias cositas. Pero no pongan atención a las fechas, ¿sí? Vayan semana por semana y pues todas las actividades están disponibles hasta el final, en caso de que en alguna semana presenten inconveniente y no puedan hacerla. Ah, bueno, muchas gracias. Yo se los voy a arreglar esta tarde, ¿listo? Yo voy a arreglarlo. ¿Se ha grabado en algún lado? De pronto que uno quiera revisar algún tema. Sí, esta, yo la estoy grabando, aquí ustedes están dando cuenta, estoy grabando esta. Esta información, entonces, ¿dónde la pueden encontrar? Mira aquí mismo donde dice proyecto. No está. Pero debajo de aquí donde dice actividad 4, yo siempre tengo una carpeta que dice que son las sesiones en una sesión grabada. Online session recording. Entonces ahí yo se las voy a dejar grabando. ¿Cuándo les voy a enviar un anuncio? Bueno, cuando yo suba la sesión grabada, yo les envío el anuncio para que ustedes sepan y también les comparto un link por YouTube. Bueno, muchas gracias, que se den muy bien. Saludos a la familia, Lusito, cuídense mucho. Gracias, profe. 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 Gracias. 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 Gracias.